En reiteradas ocasiones los residentes del ensanche Duarte aquí en San Francisco de Macorís han denunciado el cúmulo de agua en ese lugar que ha provocado que más de 20 personas se hayan accidentado. De acuerdo a los moradores, las autoridades a pesar de sus constantes denuncias no han hecho nada. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco